Buenos días, somos representantes del colectivo Yo Soy México. Estamos aquí frente a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Venimos a acordar con las autoridades los apoyos que vamos a tener en cuanto a protección y facilidades. Para las mañanitas, a presentar la noche. Me presento, soy Blanca Benítez, ingeniero Carlos Cuellar. Estamos aquí en una cita que teníamos para arreglar detalles para el festejo del cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los invitamos este 13 de noviembre a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a haber mariachis, va a haber banda, va a haber un gran festejo. Vengan, se van a divertir. Todo se hace de la forma legal. Aquí está la contestación de la carta que nos mandaron en respuesta al permiso que se les pidió para que se haga el festejo el 13 de noviembre. Así es que seguimos trabajando para que ese día se haga una gran fiesta. Una fiesta nacional para el mejor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Recuerden, el 13 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vengan con su familia y circúlenlo por las redes, que todo el mundo sepa quién ha sido y es y será el mejor presidente de México. Colectivo Yo Soy México. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga.